No le hace falta nada más. Bien. Bueno, a ver, vamos a hacerlo así bien. Vamos a armar unas brochettes, palitos de brochettes. Sí. Está bien condimentado. En serio, digo, condimenten, hagan una prueba antes. Ok. Agarro, le digo. Sí, una buena bola. Eh, ¿qué tiene ahí abajo? Eh. Pesa un montón. Una tablita no, ¿no, Chiqui? Ay, ya, ¿qué está haciendo Ariel? No, no, necesito una tabla porque acá hay dos versiones que les quiero mostrar. Ah, bueno. Una, la versión de la bola del fraile. Sí. De fraile. Le levanta la fotana. Eh. Ahí. Ah, mire qué fácil. Ok. Bien, amasamos. Desde la bolita. Ah, mira. Hacemos una salchichita. ¿Le gusta? Bien. ¿Ves que queda bien o no? Sí, perfecta. La otra podía ser estirar la carne directamente. Ah. Como un pañuel, una tortillita y recién después darle forma. Ok. Porque el aceite, acordate, ya te lo dije, el aceite era para qué? Para que no se pegue la carne. Para que no se pegue la carne tanto y no se rompa todo. Ajá. La verdad que la mejor, esta forma va bien, ¿eh? Bien. Así que. De acuerdo. ¿Cuánto tiempo irá en mi vida? Sí. ¿Cuánto calcula? Unos 10, 12 minutos, ¿no? ¿10 minutos? El tiempo se vuelve un cuento y que... Marisa quiere que el año que viene el programa dure una hora y media. Marisa, ya lo di. Lo voy adelantando, lo voy adelantando nuevamente. Sí. ¿Eh? Este verano creo que estamos al aire. Desde el Riachuelo. ¿Eh? Desde el... Desde el Riachuelo estamos saliendo. Sí. Con el móvil. Qué bueno. Riachuelo cocina. Riachuelo te ve. Bagre, Sábalo y Manio. Qué pescado es ese. Aproveche todo lo que hay ahí. Qué pescado es ese último. Qué barrio. El Rambler al costado. Pa, pa, ta, ta, pa. Ay, Dios mío. Claro que sí. Qué barbaridad. Les quiero contar algo. ¿Qué? En serio. ¿Qué pasó? Gabo corre peligro de no estar más. Esto lo digo en serio. Hola, hola, cariño. Vení un segundo, Barbie. Vení. Un besito. Vení. No, no. Ey, vuelve, Ariel. Ariel. Hola, Barbie. Barbie. Hola. La Barbie, Gabo. Hermosa. Usted es locutora. Sí. Ábreme acá. Soy locutora. Ah, qué hermosa vos tienes. Sí. Y próximamente está... Usted va a trabajar con nosotros, ¿no? Ah, sí, lo va a decir. Sí, acá conmigo. ¿Quiere venir o no? Sí, obviamente. Bueno, la espero, Barbie. ¿Puedo seguir con mi trabajo? Siga. Ah, siga. Ahora un besito a mí. Gabo. ¿Qué? Es locutora, usted escuchó. Está bien, sí, es colega. Y divina, además. Que decidan los muchachos, porque yo la verdad soy parte de un equipo acá. Pero a ella la enfocó y a mí no. A ver, chino, Gabo o la Barbie. 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 Ah, ok, de acuerdo. Señor, Barbie. Barbie. Gracias. Barbie. Barbie. Gracias, gracias. Ok, gracias, sí. Gabo, no hable. Vaya, topuchillo. Ni lo dudo, Barbie. Gracias, sí. Mis compañeros de trabajo. Por favor, necesitamos el mail. No, se rompió el mail. No hay más dirección de mail a partir de hoy. Yo creo que la Barbie vino, la agarré por el pasillo, pasando así. Pero yo se fue corriendo. No es que estaba producida, pero... Pero usted le dio miedo, salió corriendo, pobre chica. ¿Qué salió corriendo? Es hermosa, la verdad que es preciosa. Es una chica muy simpática, muy hermosa. Tiene tibutos que yo no tengo. Muy bien dotada, gran inteligencia. Sí, sí, mucha personalidad, ¿no? Sí, no, no, la verdad que sí. Bueno, basta, ya empezó. Usted está de acuerdo con nosotros. Sí, sí, chavo. En mi lugar, ¿qué haría? Chau, chau. Chau, chau, adiós, gau. Tiene razón, Ariel. Muy bien. Miren, ahora vamos a poner un poquitito de aceite. Sí. Prenda el extractor de aire si lo tiene. Y si no, ya le digo, en departamento abra la puerta del palier, del pasillo y la ventana del lavaderito y al pasillo. Eso es ser buen vecino, ¿eh? Ahí va, mirá qué bien. Es que cómo manejo, cómo me ve ahí en la calle. Pero qué bien. A los palillos, Ariel. Sí, los brochetes de Ariel y yo. Esto me garantizo de que ya no se pega. Ah, mirá. Una buena untada para que no se pegue. Una buena untada, sí. El chino lo va a manejar que él le gusta. Sí. Muy bien. Experto. Ya están. Los y kebab están listos. Es el momento, realmente, después de haber trabajado y demás, es el momento de por ahí picotear algo dulce o estar preparando el postre. Así que les cuento, Butter Toffee, la marca de caramelos número uno del mercado, cumple 25 años. Y los festeja junto a vos. Para celebrar su aniversario, lanza una nueva línea de productos Butter Toffee Gold. Un surtido de caramelos rellenos, naranja, chocolate e iris cream. Y dos deliciosas salsas, dulce de leche y chocolate, para que puedas disfrutar del irresistible sabor de Butter Toffee's en todos tus postres. Butter Toffee's. Disfrutad de un momento único. ¡Qué rico, Ariel! ¡Qué bueno! Mire, yo no sé si debo, pero... Sí, ya sé que no debo, pero es... Ay, yo quiero un poquito. Sí, a usted le vamos a dar también un poquito. Deme, deme un poquito, sí. Es como los caramelos. ¡Qué rico! Con esto voy a hacer unos postres, mamá. Sí, por favor. Muy rico, el de chocolate también está bueno. Muy rico. Muy bueno.